Que sera, sera A mi me pone PLAAAAR Esto que es? Eh cabrones, que me estaba atrascando Pues no te rasque Adios el gancho Adios el gancho Ahí va el gancho Oh tia, como mola eso no? Adios el rebozo He gastado el gancho para nada Ya te he visto ahi con toda la malintencion del mundo Que me estoy rascando Y tiene que poner el puto escaloncito Vamos Pues no ne Por que vais todos contra mi? Porque eres el que gana casi siempre hijo de puto Es verdad Que bueno soy No, porque es el mas puto cerdo Por que? Porque siempre te tocan los putos ganchos Y yo que culpa tengo? Míralo Ese tomeces Que putada no? Ups Quieres parar? No No, no No, el menú El menú What? Eso no sube Por que subes? Claro que sube No has visto como he subido? Te jodes Ya tío Me he chocado eh Mierda Corre, corre, corre Puticornio Vale No se que hago aquí arriba Yo no se que hago aquí abajo Yo no se que hago aquí abajo Yo no se nada Soy como Sócrates Jeje Jeje Hoy sera Platón, no me acuerdo A ver hijo de puto apartaros Apartados perras Apartados perras Coño Vamos 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 Uy hostia chaval menos mal que se acababa el mapa Por la puta tío Me cago en la puta tío Es que es oportunisimo en los objetos del Zenén, tío. ¿Qué va? No. ¿Qué va? Cuando te tiene que tocar una cosa, te toca. Lo que pasa es que sé usarlos. Ya, los cojones. Usame esta. Mierda. Hostia, va muy follado. ¿Qué pasa? ¡No! No tenías que engancharte al ese, gilipollas. Usame esa. ¡Acao! No sé cómo va a pasar eso. Sí, la asuda con el culo. ¡Uy, uy, 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 uy! No. ¡No! Uy, habéis ido los dos a por el objeto y habéis perdido tela de tiempo ahí. No. ¿Y lo vas a pasar? ¡Uy, uy, uy! ¡Joder! ¡Uy! Pero ¿cómo no ha muerto? ¡Hijo de! ¡Uy! ¡Hijo de! ¡Pero si no estaba dentro del mapa! ¡Hijo de! ¡Hijo de! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Jajajaja! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Jajaja! ¡Woo! Eso es. Tú límpiame las cajas, bonito. ¡Collo! ¡Coño! 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 ¡Se te veía más! ¡No! ¡Mierda, mi gancho! ¡Fuck! Necesito pasar. Te dejo pasar si quieres. ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Qué mal lo he hecho esta! ¡Corre, None! ¡Corre, None! ¡Corre, None! ¡Corre, None! ¡Corre, None! ¡Corre, None! ¡Bien! ¡Corre, None! ¡No, qué suerte! A de final quién va a ganar esta también. Capitán, bola china, vamos. Tú no. No, no soy bola china. Es bola comunista. Es bola de dragón comunista. ¡Bola de dragón comunista! ¡Ups! Madre mía, he cogido esa curva, chaval. ¡Buah! 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 Yo la he pillado justo mal. Pero al milímetro, eh. Hostia, pues yo la he cogido y perper... Era el milímetro decisivo. El milímetro. No, yo no. Vamos a hacer biblioteca. ¿Biblioteca? No, venga, va. Biblioteca es la chunga, chunga, chunga. No, no, no es la chunga. Biblioteca es la guapa, chido. Chido es la puta. Biblioteca está bien. ¡Go! 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 La biblioteca mola. Eso pero de por aquí nunca me sale bien. ¡Wops! ¿Qué? Te he hecho un esquivadito guapo con las cajas. ¡Eso fue suerte! Sí, en verdad, sí. ¡Verdad! Este mapa nos sale a todo bastante bien. ¡Au! A mí no. A ver por aquí. Cinco, cuatro, tres, dos, ja, ja. ¡Uno, no, no! ¡Uno! ¡Mierda! He perdido tela ahí. Mierda, tío. Aún no está nada dicho, hijo de puta. Deja dos cajas y te comes tres. Cuatro. ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Putas cajas, moriros! ¡Mierda, hermanos! La estás limpiando todas. Ya, tío. ¡Ey! No cabáis por arriba. No, no. ¡No! ¡Oh, de boca! Da igual, da igual. ¡Inercia! 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 Joder. Cinco, cuatro, tres. ¡Madre mía, loco! ¡Mierda! Siempre me pasa en esa zona igual. Siempre, tío. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Coño! ¿Qué va el nole, tío? ¿Qué va el nole, tío? ¿Estás loco de la cabeza? ¿Vale? ¡Te odio! ¡Te odio! ¡No! Me te ha gustado esa, eh. Ha sido buena, en verdad. Me ha gustado. Me ha puesto el pito ahí. Me ha puesto el pito súper broken, eh. Sí, la sé. La sé. Tampoco la has ganado mucho con eso. No. Creo que incluso me ha ayudado porque... No, te ha dejado normal, o sea... Te lo voy a haber echado ahí. O aquí. No, aquí tampoco. No, ahí está afectado más, seguramente. Lo voy a jugar. Deja de hacer eso. Nunca renta el turbo ahí. Es muy difícil de coger. Sí, renta por esto. Ah, qué bueno. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué suerte! ¡Yam! ¡Qué buena! Y mira a dónde salimos. ¡Hostia! ¡Uh! Casi me quedo fuera. Y yo le he cogido súper mal. ¡No, tío! Hijos de puta, te ponen objetos ahí en plan de... Sí, ven a por ellos, ¿sabes? Y no hay nada luego. En plan de puta. ¡No sabía! Y ahora arriba baja el cabrón. ¡Vamos! Me ha cogido bien la primera curva. ¡Es mi momento! ¡Tengo que aprovecharlo! ¡Ah! ¡Tus muertos pisoteados! ¡Mierda! ¡Hijo de puta, el nole! ¡Ah! No había estado otra hija en el cabrón. ¡Más caña que una perra! ¡Ay! Las cajas, tío. No no he estado en él. ¡Hola! ¡Hola, pues! No se ha jodido que fliparan ahí. La broma es que podéis calcerle en perder a un tipo de... Pero muchísimo, además, ¿eh? Otros ganchitos de mierda. Ahora es el momento. Mierda, qué malo he hecho ahí. ¡Ey! ¡Que te follen, Lone! ¡Que te follen! ¡No he llegado! ¡He gastado el turbo, pero mereció la pena! ¡Adiós, prigaos! ¡Tus muertos pisoteados! Mierda, se ha quedado conmigo aquí. Mierda, le he liado muchísimo, tío. No tenía velocidad suficiente. ¡Bulosidad! ¡Bulosidad! O sea, un bulo. ¡Bulo! ¡Nos hemos chocado los dos! La vez cagados los dos. ¡Otra vez! ¡Coño! Hay siempre el mismo recorrido. Bueno, podría haber sido peor. ¡Coño! ¡Coño! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de la reputa! Eres un hijo de Remil, putas. ¿No te lo han dicho nunca, cabrón? Sí, tú ahora mismo. ¡Pero yo soy más puta que tú! El menú, el menú. Me cago en la puta. Se me ha abierto el menú. Menos mal que lo he conseguido salvar. ¡Vamos, puticardio! Lo siento. Siempre lo coméis. Yo no. Espera. ¡Uno, dos, tres! Esta es mía. Esta es mía. Esta es mía. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué mal! ¡Oh, fuck! Podría haber sido mucho peor. No llego, tío. ¡Hijo de puta! ¡Adiós! ¡No! ¡Uh! Siempre te metes por ese lado y no renta nada, tío. Y rentas y... Porque pillo cosas. Pero... ¡Uf! Esto es mía. ¡Hijo de puta! ¡Antes de morir me llevaré a alguien por delante! Ah, no. Que el primero es hacia abajo, tío. Ya sé que me vas a tirar el gancho ahora y cuanto puedas, hijo de puta. No. No, está esperando. ¡Ya sé qué momento está esperando! ¡Ya sé a qué momento! ¡Ah! ¡No! ¡Oh, oh, oh! No, hombre. Me estaba saltando, ¿no? Claro. Pero es que me he parado yo también. Yo también me he frenado por eso. Porque sabía que el hijo de puta me lo iba a tirar ahí. No, tío. Me he chocado. ¡Corre! ¡Oh, qué buena! ¡Oh, oh, oh, oh! Pero se ha bajado rodando. ¡Oh, qué guapo! Ha sido súper guapo lo del misil. ¡Mierda! ¡No! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Se pone a peinarse! ¡Se pone a peinarse el hijo de puta! Vamos dos cada uno, ¿eh? Es verdad. Esta es la definitiva. Pero que se ha puesto a peinarse el mamón. ¿Será mierda? Es un unicornio homosexual. ¿Qué esperas? ¡Aaah! Lo voy a jugar. ¿Te crees que no te he visto, hijo de puta? ¡Aaah! ¡Te odio! No, tío. ¿Qué cagada? Selen podría estar muerto, tío. Me he frenado cuando te he visto que tenías un gancho, cabrón. No, no por eso. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Never say never! ¡Vais muy rápido! Os he hecho una aliada. Una aliada tampoco. ¡Cabrones! Vale, nada. Nada del otro mundo. Vale, vale, vale. No pegase entre vosotros. Qué tipo ya. Suerte, tío. Bueno, no es buena. Para una vez que podías haber llegado. Es que me he llegado con la frente, tío. Vale, vale. No tiene nada, ¿no? Perfecto. ¡No! 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 ¡Puto noné de mierda! ¡Te odio, cabrón! No sé. No es personal. ¡Hijo de puta! ¡No me has dado, tío! Lo siento. ¡Me cago en Dios! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ups! 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 ¡Vamos! ¡Now we're never! Se está haciendo pequeño muy rápido. Sí. ¡Vamos! ¡Este es el momento! ¡Este es el momento! ¡Este es el momento! ¡Ah! ¡El momento de nada! ¡Momento ni le echas! ¡No! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Se lo intenté baitear, pero iba muy rápido. ¡Qué hijos de puta! ¡Han sociado a todos! Me da igual quién gane. Cabrón, lo ha pillado. Buenísimo. He perdido. Si no la cagas ahora, sí. Uy. No te ha salido fluido. No te ha salido mal, pero no fluido. Oh, fuck. ¡Uh! ¡Uh! ¡Hostia! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Claro, ibas tú primero, tío. ¡Claro! ¡Vamoo! ¡Qué buena partida! ¡Gracias!